Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. Hoy nos ha nacido el Salvador, el Mesías, el Señor. ¡Gloria entre las gentes, contentos entre todos los cuartos! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! ¡Hoy no se ha nacido y salvado por el Mesías el Señor! Hoy nos ha nacido salvador, el Mesías, el Señor Hoy nos ha nacido salvador, el Mesías, el Señor